¡Sien ahí! ¡Puedes cerrar un cojudo! ¡Ahí! ¡Salió! ¡Ah, pues! ¡Sien ahí! Bueno, está bien, hasta esa línea viene bien ¡Ay, ay, ay! ¡Cochete mareo! ¡Lógico! Se va muy afuera el caballo ¿Se va muy afuera o el caballo no quiere entrar? ¿El caballo no quiere entrar? No quiere entrar el caballo ¿Y el que saltaría? ¿El caballo? ¿Has visto que había saltado el corno? El caballo no quiere entrar